¿Cuál tendría que ser el precio del agua? ¿Cómo mejorar la ley electoral? ¿Dónde localizar la construcción del próximo hospital? ¿Tendría sentido crear un nuevo sector económico en base a la importación de desechos nucleares? Estas son algunas de las preguntas a las cuales han tenido que responder jurados ciudadanos y asambleas ciudadanas y de esto vamos a hablar ahora contando además con invitados de lujo, como ha dicho Iago, esas cuatro experiencias que son realmente referencias a nivel internacional. Lo que las une, esas cuatro experiencias, es que todas usan, como acaba de decir también Iago, en su funcionamiento el sorteo y la deliberación. Funcionan a nivel estatal, a nivel federal o a nivel municipal y a pesar de ser cada vez más en el mundo, hoy en día siguen siendo de alguna manera experiencias extraordinarias, aunque se podrían perfectamente sistematizar. El nuevo Observatorio de Madrid es un buen ejemplo de una posible aplicación local de esta manera de hacer. Vamos a ir viendo desde qué preguntas surgen esas experiencias, qué alternativas proponen y luego profundizaremos un poco más en los conceptos de sorteo y deliberación. Cuando nos hacemos la pregunta de por qué la situación actual es más que mejorable, por ejemplo, en los ámbitos de la desigualdad o del medio ambiente, nos solemos quejar de las políticas públicas que están detrás. Pero quizás lo que tendríamos que mirar es cómo se han llegado a tomar esas decisiones de políticas públicas. ¿Se podría decidir de otra manera? Resumiendo, muchas personas tenemos la sensación que no ocurren debates reales en los cuales se contrastan todas las opciones antes de tomar una decisión. Que las personas que toman esas decisiones no nos representan del todo porque no acogen la diversidad de los perfiles de una sociedad. Pensamos que las decisiones se toman según un plazo electoral y no según unas necesidades reales de largo plazo. Y que cuando se toma una decisión puede haber intereses ocultos detrás, véase todos los casos de corrupción. El resultado es que muchas personas no confiamos en las decisiones políticas que se toman, no tanto por las propias personas electas, sino por el marco en el cual tienen que actuar. ¿Cuál es la alternativa? Lo que se propone y lo que ya está en marcha en muchos lugares, como lo vamos a ver a continuación, es que grupos de personas sorteadas entre la ciudadanía, con acceso a información y a técnicas de deliberación, formulen recomendaciones de políticas públicas. O quizás un día lleguen a conformar asambleas legislativas. Como dije al principio, se llaman en su mayoría jurados ciudadanos que se componen de entre 30 y 60 personas sorteadas. O asambleas ciudadanas que pueden agrupar desde 99 ciudadanos, como en Irlanda, hasta 350, como ha ocurrido en Canadá o en Australia, incluso más en algunos casos. También existen otros formatos que hoy no vamos a tener tiempo de desarrollar. Esas asambleas, en algunos casos, examinan medidas que van al referéndum, para hacer así recomendaciones a los votantes en el referéndum. Será el ejemplo de Oregón. O para responder a preguntas muy concretas de gobiernos, como las que hemos mencionado al principio. Volviendo a esas dos palabras de sorteo y deliberación, ¿qué significan exactamente? El sorteo se basa en un principio de igualdad política. Todas las personas podemos tomar decisiones de políticas públicas. Técnicamente, estamos hablando de conformar una muestra descriptiva de un territorio en función, como mínimo, de los criterios de edad, sexo y localización geográfica. Eso quiere decir que, en todos los casos, la mitad de los participantes son mujeres, hay personas de todas las edades y de todas las zonas de un territorio. En algunos casos, se añaden otros criterios para tener un muestreo más preciso, como el nivel de estudios. Hay diferentes maneras de proceder al sorteo, pero una de las más comunes es que, en realidad, se hacen dos sorteos. Un primer sorteo es que reparte las invitaciones al azar en todo el territorio, en función de la población de cada zona, y un segundo sorteo que se hace en base a las personas voluntarias y que ya incluye las variables que antes hemos comentado. No es un método estadísticamente perfecto. Aquí tenemos una imagen de Toronto. Y, además, existe claramente un sesgo porque solo se compone de personas voluntarias. Aún así, ofrece una muestra más representativa que cualquier otro proceso comunitario. La fuerza de este proceso de selección está en que la comunidad en general ve claramente a personas como nosotras en los puestos de toma de decisiones. Este tipo de representación fomenta la confianza en la toma de decisiones. Cuando decimos deliberación, después de 200 años de democracia representativa, deberíamos de saber perfectamente a qué nos referimos. Sin embargo, no es una noción que no sé familiar porque no la practicamos. Me gusta mucho este cuadro establecido por la investigadora Lynn Carson de la New Democracy que compara el debate, el diálogo y la deliberación. El debate implica competición, argumentación, promover su opinión, buscar mayoría, persuadir. Suele ser bastante corto y tiene que ver con ganar y perder. El diálogo tiene que ver con el intercambio, la discusión, el establecer una relación, buscar entendimiento, escuchar, pero no desemboca en la toma de decisión. Deliberar tiene que ver con la ponderación, con elegir, con tomar decisiones, buscar puntos intermedios, buscar un marco para tomar las decisiones. Es un proceso que suele ser lento y desemboca en un terreno común. Los partidos políticos o las personas en general que intervienen en la vida pública no suelen estar en el debate o, como mucho, en el diálogo. Prácticamente nunca en la deliberación y es donde están los grupos sorteados. Deliberar no es fácil y se necesita una facilitación capaz de activar técnicas muy concretas para que la deliberación sea efectiva. Realizar ejercicios previos de pensamiento crítico, trabajar sistemáticamente en grupos pequeños, interrogar las brechas de información, nominar y auditar expertos de todas las tendencias para responder a ellas y redactar los informes entre los propios participantes. Se suelen buscar acuerdos entre mayorías amplias del 80%. Como ejemplo de lo que puede producir un grupo de personas sorteadas, tenemos el ejemplo aquí de Oregón, que llega a una evaluación para los votantes en un referéndum de una medida muy concreta y esta hoja agrupa los hallazgos clave que se determinan al 80%, cuántas personas están a favor y por qué, es lo que se ve ahí a la izquierda abajo, y cuántas personas están en contra y por qué. Más allá del sorteo y la deliberación, podemos mencionar otras tres condiciones importantes. Los cargos tienen que estar limitados en el tiempo. Desde 40 horas, que suele durar un jurado ciudadano, hasta las 16 sesiones repartidas en dos años, como en el caso de Toronto. Como hemos comentado antes, las personas participantes tienen que tener acceso y poder nombrar ellas mismas a expertas ponentes de todas las tendencias. Y se tienen que cuidar las condiciones de participación, es decir, que nadie deja asistir porque no se lo permiten sus condiciones de vida. Evidentemente, como en cualquier proceso de participación, el gobierno tiene que dejar muy claro qué hará con los resultados de la deliberación. Para ir cerrando, simplemente decir que no son mecanismos que se han inventado ahora. El sorteo era un elemento fundamental de cómo se gobernaba Atenas en la Grecia Antigua. En el periodo moderno, ha habido muchas experiencias desde los años 70, bajo distintas denominaciones y diferentes formatos, incluso en el Estado español. Esta es una imagen del Parlamento Europeo en el cual se reunieron en mayo, en este año, un grupo de personas sorteadas procedentes de los 27 países de la Unión Europea. Si miramos los escritos de pensadores, Aristóteles decía que el sorteo es el método democrático por excelencia. Montesquieu y Rousseau proclamaron que el sufragio por sorteo es natural a la democracia. Y más recientemente, en el 2013, el filósofo Jacques Rancière declaraba, la cita que veis ahí, el sorteo es una técnica pertinente para seleccionar personas que no encarnan una capacidad específica, sino la capacidad común. Y tenemos que volver a la idea considerada durante mucho tiempo, como justa y normal, que tienen que estar en el poder personas que no tienen deseo de poder o interpersonal en su ejercicio. Volviendo a los defectos del sistema actual que comentamos al principio, os acordáis que hablamos de la falta de debates reales en los cuales se contrastan todas las opciones. Aquí hemos visto que tenemos deliberación teniendo en cuenta todas las tendencias. Eso de decir no nos representan, aquí el grupo sorteado es un microcosmo de la sociedad que representa. Cuando decíamos plazo electoral versus largo plazo, aquí las personas no van a presentarse a elecciones, con lo cual pueden pensar en el largo plazo. Y esa idea de los intereses ocultos detrás, la corrupción viene sobre todo de la necesidad de financiar los partidos políticos. Si no hay partido, y además rotación y transparencia en la discusión de todas las decisiones, hay bastante menos posibilidad de que haya corrupción. Y ya para ir acabando del todo, si miramos hacia el futuro, de la misma manera que el sistema actual es complejo y costoso en su funcionamiento, es decir, organizar elecciones y gestionar los trámites necesarios a la votación de una ley es largo y costoso, se necesitan medios y temporalidades largas para poner en marcha asambleas sorteadas. Hoy en día son grupos de apoyo a gobiernos existentes. Quizás un día se puedan pensar que los propios parlamentos se podrían constituir de esta manera. De hecho, hay un grupo en Media Lab que trabaja sobre ello que se llama Senado por Sorteo. Desde luego para ello sería necesario una evolución de la cultura política, pensar cómo articular los diferentes mecanismos e institucionalizar dispositivos adaptados al contexto local. Cuando en muchos países la tentación a la hora de reformar las democracias es la de un líder fuerte y carismático, aquí tenemos otro sistema que funciona, que confía en la inteligencia colectiva bien organizada. Intentemos que se difunda, pongámoslo, por favor, en práctica. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.